señores bienvenidos a otro vídeo de generation old school si es primera vez pasando por el canal mi nombre es william hoy les voy a enseñar los tres carros que tengo en un mismo vídeo en 1959 ford en 1954 osmobile y el 1955 buick señores tres carros lindísimos que me gustan mucho los disfruto mucho estoy pasando la mejor temporada de mi vida haciendo lo que me gusta que es estos vídeos para ustedes y disfrutando de estos carros clásicos que tengo de verdad que me siento un tipo súper agradecido súper bendecido agradecido con dios pero súper bendecido por todo esto de verdad que para mí es un sueño realidad cuando era niño jugaba con carritos y aún de grande sigo jugando con carritos como pueden ver aquí estoy en mi garaje lo cada vez que llego del trabajo a las cinco de la tarde a la casa lo primero que hago es venir para aquí y pasar un rato con los carros dar una vuelta pasar pasarle un trapo desconectarme señores esto es tremenda terapia de antemano quiero decirles por lo que es disclosures del canal divulgación de que aunque tengo un pullover que dice miami day fire fighters no soy bombero y no trabajo para la ciudad de miami day espero que la ciudad de miami day no se ofenda por yo tener un pullover que dice miami day fire fighters y espero que ustedes no se pongan bravos la gente de miami day si alguno me está viendo por tener un pullover que dice miami day de todas maneras voy a hacer este vídeo súper respetuoso para no ponerle el nombre de miami day en una posición donde se sientan de que yo los estoy representando o dándole una mala reputación al contrario para nada no soy bombero y no trabajo para miami day señores este es 1905 este 1959 Ford un carro súper lindo un carro que tengo hace poco tiempo y de verdad que cuando llegó llegó a ponerme la cabeza mala la cabeza mala la cabeza mala una pirina me duele la cabeza quien cantaba esa canción antes no sé quién la cantaba pero sé que la cantaba alguien y yo la bailaba cuando era chiquitico con toda la la negrita del barrio de san miguel de padrón quemando pretolio para que después no digan de que yo soy un tipo que discrimina no 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 aquí no se discrimina el señor todos los colores son lindos el negro el verde el azul que enseguida le voy a enseñar el vídeo y que tengo miren qué lindo señores sé que ustedes todos los que me siguen el canal a menudo han visto todos estos carros pero hoy se los voy a enseñar en este vídeo exclusivo enseñándoles mi colección de carros clásicos señores mi 1954 Oldsmobile un carro muy 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 poco apreciado por las personas que tienen carros clásicos a muchas personas no les gusta los móviles a otras personas si dicen que no que el mercado que no que esto señores cuando ustedes compren un carro clásico comprenlo porque te gusta no estés pensando que si no se vende que si no es mercado compra el carro porque te gusta y punto tú no puedes estar comprando un carro clásico pensando si a otra gente le va a gustar si no le va a gustar date el gusto tú mismo y olvídate de lo que digan las demás personas siempre van a ver gente criticando siempre van a ver gente hablando más de lo que tú tienes y diciendo de que lo de ellos lo mejor cuando lo de ellos a lo mejor está peor que lo que tú tienes porque es muy poca gente van a admitir algo negativo de la propiedad de ellos especialmente un carro viejo de esto ok no tengan miedo que si el carro es un Ford que si hubo un móvil que si hubo un pontia que si no hay mercado todo eso fama todos los carros son bien bonitos todos los carros se venden todos los carros son caros porque señores no todo el mundo tiene dinero para gastarse 10 pesos en un carro viejo de esto y tenerlo parqueado en el garaje cuando se compra un carro no están pensando que si no tiene mercado que si es un carro que la gente no le gusta compra el carro porque a ti te da la gana de darte el gusto y porque te gusta y punto como yo que me gustan los movil 54 y me compré los movil 54 y tuve dos movil 54 porque me dio la gana de tener movil 54 es un carro lindísimo es un carro que tiene tremenda fama y el movil 54 es un carro que a pesar que es cuatro años más viejo que este carro es mucho más carro que cualquier otro carro más adelantado no voy a decir mejor que este pero en los movil 54 no tienen nada que envidiarle a ningún otro carro que salió después incluyendo este incluyendo el vive 55 incluyendo el chevrolet 57 lo que pasa que hoy en día son muchas malas compañías que hacen partes de repuesto para chevrolet que para movil que para ford que para cualquier otra marca pero eso no quiere decir de que no hayan no hayan compañías que hagan parte por ejemplo hay una página en tener que se llama fusic esta gente no me están pagando aunque me gustaría que mandara un chequecito a la casa que se llama fusic que vende todo tipo de repuesto para omovil para buick para cadillac y también hay una página una página en internet que se llama fabulos ford los fabulosos ford que venden todo tipo de partes para los ford de cualquier año cualquier modelo creo que es el año 55 para arriba miren este carro que lindo está quiero dejarles saber de que estamos vendiendo este ford el galaxy 1959 si alguno de ustedes está interesado en comprarlo miren la pintura que este carro tiene está en excelentes condiciones estamos pidiendo 31 mil dólares por este carro señores 31 mil o mejor oferta y como siempre nos pueden llamar a 305-783-0755 quiero enseñarles ahora en los movil 54 que para mí ha sido uno de los carros que más tiempo he tenido me encanta este carro a veces he pensado deshacerme de él como hace poco ustedes vieron que hice un vídeo pero sin embargo me retracté me sentí que si lo vendía iba a ser una mala una mala decisión quiero enseñarles algo que hace poco le compré al carro para que vean que si hay partes señores este carro no tenía radio original y yo me metí en el internet y buscando 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 pude encontrar el radio original del carro el radio funciona es un radio que fue totalmente restaurado todavía se encuentran lugares en los eeuu que te restauran tu radio original y vean cómo este radio funciona señores no solamente eso miren este carro como arranca de fácil así de fácil arrancó el carro encendemos el radio tenemos que esperar a que se caliente un poquito los tubos o los bombillos de adentro de radio y una vez que se caliente tú a ver cómo va a empezar a hablar ahora debe estar en la radio pepe forte pepe forte un tremendo conocedor de carros se dedica también hacer vídeos de youtube y hacer un programa de la radio que se llama el ático de pepe la jornada el resumen de las noticias más destacadas del día de 8 a 10 de la noche aquí tienes el radio y aquí tienes la bocina un carro lindísimo señores este carro me encanta me encanta tiene un motor 354 perdón 359 324 que tiene tremenda fuerza tiene cuatro cambios automático este carro no tiene power steven y no tiene power brakes que para mí en mi opinión para mí en mi opinión se me hace mejor porque ustedes saben que estos carros clásicos cuando se rompen las piezas puede que no hayan compañía que la vendan puede que sí o si las venden son muy caras entonces yo prefiero que el carro tenga lo menos la menos tecnología posible como por ejemplo no pago steven no power brakes para qué no se rompan tantas cosas tener ventanillas manuales todas esas cosas les voy a enseñar la hora en 1955 buick sé que muchas personas ya lo han visto señores como dije este vídeo es para las personas que son nuevas en el canal que no han visto estos tres carros juntos o que quizás están suscribiendo a través de este vídeo que de por sí no dejes de suscribirte al canal ayúdame con un me gusta suscríbete al canal comenta y sígueme también en las redes sociales como instagram y facebook arroba generation osco el mismo nombre del canal y aquí tenemos en 1955 señores un carro lindísimo azul dos tonos recientemente le pusimos las bandas blancas yo le hice un vídeo de este carro ayer ayer se lo subí no voy a hablar de mucho del carro porque no quiero cansarlos pero este carro es una preciosura camina riquísimo arranca bien tiene su motor original no es dos puertas sin columnas no tengo la llave a quedar sino se lo abría el carro está en perfectas condiciones no tiene óxido no tiene bondo si alguno de ustedes está interesado en comprar este carro señores estamos pidiendo 26 mil dólares o mejor oferta y el carro necesita una nueva casa como pueden ver tengo tres carros no hago nada con tener tanto carros no hace falta espacio para más carros hay un carro que me quiero comprar ustedes saben que siempre me han gustado los rat rat que son esos carros que les gusta mucho a los americanos la rata como le dicen o los hot rods me gusta mucho este tipo de carros y quiero comprarme uno así que necesito vender uno de estos carros ya sea el buick o el ford porque quiero comprarme otro otro carro que es ese modelo que me gusta mucho y quiero tenerlo así que se me ha dado la oportunidad de comprarlo uno pero no quiero comprarlo hasta que no venda o este carro que está aquí o el ford que está adentro así que si alguno de ustedes está interesado en comprarlo me pueden llamar al 305-783-0755 estamos pidiendo 26 mil o mejor oferta por este buick o 31 mil o mejor oferta por el ford ninguno de los carros que ustedes compren va a tener ningún problema este carro está súper bien bueno lo pueden manejar para cualquier parte le funciona todo en la aguja es una preciosura de carros señores a este carro también le hicimos un vídeo ayer así que si lo quieren ir a ver está en este canal de youtube y también si quieren ver el vídeo del 1959 ford lo pueden ir a ver después que vean este vídeo que ya se está casi terminando también está en el canal de youtube y bueno señores espero que este vídeo les haya gustado si les gustó no olviden de darle un me gusta suscríbanse al canal que es totalmente gratis apóyenme apóyenme señores y gracias a todos por suscribirse gracias por regresar a ver los vídeos gracias por los comentarios recuerden de mantener la sesión de los comentarios sana por favor con comentarios bonitos comentarios positivos no estén criticando no estén dejando comentarios negativos señores que eso no ayuda para nada mantengan los comentarios positivos si van a dejar algo negativo no mejor no pongan nada recuerden tenemos en venta el ford y tenemos en venta el vive miren qué lindo estos dos carros señores bueno nada espero que el vídeo les haya gustado suscríbanse al canal denle un me gusta dejen su comentario y también síganme en las redes sociales arroba generation osco miren qué bonito también toco díganme cuál le gusta más el ford o el móvil miren qué bonito